Último minuto, vamos a ir narrando lo que está pasando aquí en esta autopista de Georgia Atlanta Real, este conductor, mira que hay un brazo saliendo de un camión que va hacia delante de él Y llama al 911, mientras está hablando con el 911, diciéndole por dónde va el camión Se mantiene a una distancia prudente Cuando ustedes vean lo que hay dentro de ese camión, se van a quedar sorprendidos, boquiabiertos Como no hemos quedado nosotros, porque el camión estaba lleno de niños Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estén traficando con estas criaturas y los padres no tengan consecuencias? Eso es un crimen, eso es un crimen lo que están haciendo estos padres Pagándole a Coyete para traerle a esos niños aquí, así de esa manera, real Real, 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 de último minuto, de último minuto, de último minuto Mira esto, increíble Yo no me explico cómo es que hay padres que ponen a sus hijos En estas circunstancias, simple y sencillamente Para no hacerle un viaje legal, para que entre en Estados Unidos Mira esto, sé juez, sé tu testigo y dilo tú Aquí, 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 aquí en Estados Unidos Si un niño se te da un golpe y se le hace un chichón, o se te cae, o se pela, o algo De una vez, viene a la ciudad y te mandan un investigador a la casa Si ese niño se da un golpe y va a la escuela con un golpe Inmediatamente los maestros llaman a la ciudad y viene a la ciudad a tu casa Y hasta te lo quitan los niños Hasta presos caes tú Y yo me pregunto, ¿y esta delincuencia que tienen estos padres? ¿Por qué estos padres hay que meterlos presos a toditos? El padre que le paga a un coyote para que traiga a su niño en esas condiciones Y lo ponga en peligro De quitar O de guindar los teres Debe ser Inmediatamente apresado Y darle deporte Si no eres ciudadano Es que darte deporte y sacarte de aquí Porque tú eres un criminal, mira eso Este señor va por la calle Y por suerte Que ese chofer vio ese camión Y vio ese brazo del niño guindando Y dijo, esto está raro Llama al 911 Y sigue atrás del camión Dándole las direcciones a las autoridades para que lleguen Cuando llegan y abren Un camión repleto de niños ilegales Un camión lleno de niños que no se sabe de dónde lo traen Porque los padres irresponsables Le andan pagando a los coyotes para que lo traigan Para que lo traigan Y no tiene ninguna consecuencia Y ahorita viene El país Dice, ¿dónde están los papás? Ay, mira Se juntó la mamá con el hijo Pero ¿cuántos se quedan muertos en el camino? ¿Qué dice el público? Deben ser los padres de esos niños que los traen con los coyotes Procesados y que le den deporte O está bien No importa que mueran todos Tratando de llegar aquí Porque los padres no quieren invertir cuartos Y traerlo legal Y lo quieren traer con un coyote Es una mafia Y eso es un crimen, coño Y eso es un crimen, coño Y eso es un crimen, coño